El convenio busca garantizar la igualdad de trato en materia de pensiones entre los nacionales de ambos países. El convenio pensional entre España y Colombia permite a los afiliados en seguridad social en pensiones de ambos países acceder a múltiples beneficios y eventualmente sumar cotizaciones y tiempos de servicio. Si desea ampliar esa información, visítenos en Forum Análisis en nuestra página en internet www.forum.com.co o también puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com Buscanormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!